La Junta Central Electoral está hablando de solicitar recursos al gobierno, esto es para la compra de lácteos para las próximas elecciones del año 2024. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero esta gente parece que se manejan bien. Sin embargo, cuando pasó lo que pasó en la suspensión de las elecciones municipales del 2020, también esos eran hombres y mujeres serias que habían ahí. Y miren lo que pasó. Manéense completamente con transparencia porque tenemos una mala experiencia en ese año 2020 con las elecciones municipales. Claridad total, información a los partidos y al pueblo, porque todo eso cuarto lo pagamos nosotros. Así que Junta Central Electoral, todo por el librito. Creo que estoy, verdad, dando un consejo, pero que ellos mismos lo saben. Pero me da la gana de decirlo y lo estoy diciendo, de que cuidado con esto de las lácteos, que hay que comprarlas. Bien, si se necesitan, pues que se adquieran. Adquieran, pero transparencia total en el proceso de compra, las lácteos estas de donde vienen, qué se va a hacer con ellas, que haya explicación, transparencia, porque eso es parte de la buena reputación, la buena imagen. Y que la gente y los partidos, principalmente, después el pueblo, nos sintamos confiados en lo que se va a desarrollar en febrero del 2024, elecciones municipales y en mayo del 2024, las presidenciales. Que no pase un berenjenal como el día aquel. Después no vean que hay fallos en los equipos, porque justamente para eso es que se está, se va a licitar, ¿verdad? Para esta 12 mil es que se va a comprar lácteos. Esto para compensar, dicen ellos, lo que es la falta de los escáneres. Esos escáneres, justamente lo que usted habló de las elecciones pasadas. Así que, que sea así, que sean bien usadas, ciertamente, porque ya la gente no está como antes, la gente está atento a lo que pueda pasar con los recursos, con licitaciones, que al final, como usted dice, es el dinero de nosotros, el dinero del pueblo. Claro, se ha hablado de violencia hoy en el programa desde el principio, lógico, hay muchos hechos violentos. Y justamente el ministro de Educación, Ángel Hernández, una vez más planteó su posición sobre los llamativos hechos violentos que se registran en los recintos escolares del país en los últimos meses. Es que hay niños, hay jóvenes, hay adolescentes que no respetan al profesor. Es más, no respetan a sus padres, mucho menos a un profesor van a respetar. Entonces, por eso es que es importante que se dejen de estar justificando, no digo el ministro, quien sea que le sirve el sombrero que se lo ponga, el hecho de haber retirado la policía escolar. Es importante tener una autoridad de fuerza, digamos, una policía o dos policías, y también en una labor preventiva, antes de que ocurran los hechos, esmeralda. Porque aquí se quiere poner coto y se quiere amarrar o poner candado después que se roba. O tomar medidas después que un hecho ocurre, eso es lo lamentable. Es la prevención, señores, la prevención. Si hay que revisar a los muchachos, si hay que darle charlas, si hay que aconsejarlos, si hay que ponerle videos de lo difícil que es estar en una cárcel, eso concientiza. Hay que hacer esos programas extracurriculares, paralelo a la clase ya del pensum, de la currícula, del programa de clases. Hay que hacer una serie de actividades fuera de ahí para que a los muchachos les llegue la enseñanza civil, la enseñanza de la prevención. Y, señores, no es fácil meterse en una canana de ir preso a una cárcel de adultos o a una cárcel de adolescentes, diga la que sea, eso marca la vida del individuo, de la persona. Y eso primero usted lo lleva a la conciencia de cada uno de esos niños y jóvenes, porque desde niños es importante, de quinto para abajo y de sexto hacia arriba. Concienticen, hay medios, hay formas, hay wifi, pongan una pantalla plasma ahí y empiecen a exhibir videos. Lleven psicólogos, lleven trabajadores sociales, aquí casi no se usan los trabajadores sociales, pero es para concientizar. Lleven personas de ejemplo, que hayan sido exitosos socialmente, no significa en dinero, sino de buen comportamiento. Esos jóvenes, la mayoría son buenos, que salen de los barrios y estudian. Que usted apunta a eso, no en dinero, porque lamentablemente lo que está viendo la sociedad y no solamente la República Dominicana es eso, el avance en dinero. Y por eso hay muchos jóvenes que siguen a estos, por ejemplo, influencers, la gente que vende una fantasía en las redes sociales porque enseñan dinero, un progreso, pero del cerebro absolutamente nada, de la preparación académica nada. Y el dinero, señores, en manos de una persona que no tenga la capacidad es peligroso.